Hola, hoy estoy con Luna y Carmen y hoy os voy a poner un cuento que se llama El perfil de la isla, pero está en este libro que se llama Mi primer libro de cuentos de animales que aquí hay mucho más de conejos, de... de pingüinos, neveses, y hay mucho más. Este cuento va desde que esta tortuga Todas las tortugas pues siempre iba al desfile de la isla con flores y bien pero como ya era un poco vieja pues ya no era tan guapa y sus amigos pues estaban preparando el desfile y la tortuga pues vino y estaba muy triste porque ese año no podía desfilar y sus amigos pues querían hacer algo para que Tony estuviera contento y entonces las hermanas leones cogieron concha, el pájaro y el mono cogieron flores y entonces a Tony la adornaron y estaba muy guapa, si queréis saber cómo estaba pues tenéis que esperar hasta el final y este es mi dibujo y este es mi dibujo que he dibujado a Tony que estaba pensando que ese año no podía no podía estar en el desfile y estaba muy triste y la página que más me ha gustado ha sido esta porque porque esta estaban pensando que que hacerle a todos para que se pusiera contento y os voy a dar una pista de cómo quema y ya no enseño más porque os lo tenéis que leer y este es mi dibujo Adiós Adiós